Y hoy arranca la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina que cuenta con la presencia de un equipo de Primera Nacional, siete del reto Iberdrola y ocho de la Primera Iberdrola. Uno de esos duelos va a enfrentar esta tarde al Juan Grande y al Valencia. Mar Rubio es la capitana del equipo Gran Canaria. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, aquí estamos. Bueno, cuéntame, ¿cómo van las sensaciones? Quedan ya poquito para que comience ese encuentro entre el Valencia. ¿Cómo llegan? Pues bien, las sensaciones del equipo son muy buenas. Creo que lo afrontamos con muchas ganas y mucha ilusión. Es la tercera eliminatoria y al ser un equipo de Primera, pues eso nos motiva mucho más, pero al fin y al cabo el rival es lo de menos. Nosotras intentamos estar centradas en lo que depende de nosotras mismas. Al final, si nos llevamos por eso, por la entidad del rival, un equipo de superior categoría, seguramente le ponemos la vitola de favoritas a ella. Pero estos partidos, Mar, hay que jugarlos, ¿verdad? Y más a un solo encuentro, una eliminatoria, partido único, donde puede pasar cualquier cosa. Sí, creo que a nuestra favor tenemos que jugamos en nuestro campo, con nuestra gente, que al final es un aliento para nosotras. Nos transmite mucha energía y mucha fuerza y, como has dicho, es a partido único. Que al final, pues dentro del campo somos 11 contra 11, aunque ella sea un equipo de Primera División, como he dicho, al final es solo de menos. Porque dentro del campo somos las mismas jugadoras y eso también nos hace ir con más ilusión. ¿Por dónde crees que pasan las opciones del Juan Grande, Mar? ¿Qué crees que tienen que hacer bien ustedes para poder ganar esta tarde? Pues yo creo que nosotras tenemos que centrarnos en nuestro juego, olvidarnos del rival, intentar hacer nuestro estilo de juego, que sobre todo ir a la presión y mantener todo lo que podamos la posición del balón. Y, como he dicho, también creo que nuestro campo nos va a ayudar a hacer nuestro juego, no lo que quiere la entrenadora. Y eso es lo que creo que sobre todo nos va a ayudar a sacar un resultado positivo en el día de hoy. Hablas de centrarse sobre todo en ustedes, en el papel, en el trabajo que vienen realizando esta temporada. Pero del Valencia, ¿saben algo, Omar? ¿Les ha dicho algo la entrenadora? Es un rival que ya decíamos se enfrenta justamente también este fin de semana al Granadilla. ¿Qué crees que también pueden ser los puntos fuertes de ellas? La entrenadora, la verdad que no nos ha dicho mucho del Valencia. Lo único que sabemos es que juega en Primera División. Es verdad que no nos ha dado alguna pincelada que otra sobre algunas jugadoras, algunas características de ellas. Pero, como he dicho, la entrenadora ha querido que nos centremos en nosotras. Que, al fin y al cabo, es indiferente que juguemos en diferentes categorías. Y, entonces, hombre, yo creo que ellas, como hemos visto en la clasificación, no están muy bien en la Liga. Así que creo que van a venir con todo y van a intentar pasar esta ronda de la Copa como sea. Encima, después juegan el fin de semana en Liga contra Granadilla. Así que no creo que quieran perder tampoco esos tres puntos, que los necesitan. Así que creo que, sinceramente, que van a venir con todo. Sí, porque ellas marchan, ese conjunto che, en la zona media-baja de la tabla de la Primera Iberdrola. Al contrario que ustedes, que en ese reto Iberdrola marchan segundas, ¿no? En el Grupo Sur, una muy buena temporada a la que les está saliendo, Omar. Sí, la verdad que no nos imaginamos llegar a día de hoy en esa segunda posición en la Liga. Y, encima, disputando la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina. Creo que la temporada va muy bien. Creo que somos un equipo muy constante, muy trabajador. Y que nos intentamos superar partido a partido. Sabemos que la Liga es muy, muy difícil, donde todos los equipos van a luchar por su objetivo. Y creo que hasta el final de temporada no se va a decir nada. Por eso, nosotras intentamos ir cada partido con la mentalidad de que no tenemos nada hecho. De que hay que ir sumando como sea cada fin de semana o al menos intentar puntuar. Y, sobre todo eso, ir con mentalidad de que no hay nada hecho hasta el final de la temporada. Porque el objetivo del Juan Grande de esta temporada, a estas alturas, colocadas en esa segunda posición, ¿por dónde pasa, Omar? Bueno, el objetivo inicial era intentar lograr la permanencia de la categoría. Pero, ahora, viéndonos dónde estamos, como he dicho, somos un equipo también ambicioso. Y, ahora mismo, lo que queremos es seguir en esa línea, en esta buena dinámica que llevamos. Y, si podemos seguir subescalando puestos e intentar lograr el ascenso, es lo que vamos a intentar. Así que, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, ser constantes, sacrificadas. Que, en esta liga, nadie nos va a regalar nada. Y, como he dicho, está todo muy igualado. Es una liga muy competitiva, donde todos los equipos van a luchar por su objetivo. Entonces, nosotras también haremos lo mismo. Y, creo que el objetivo final va a ser, pues, lograr el ascenso a primera división. Bueno, pues, ojalá sea así. Nos vamos a quedar con ese objetivo. Ojalá suceda, ¿no, Omar? Mucha suerte para esta tarde, ese choque ante Valencia. Y, muy buenos días. Gracias por estar con nosotras esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, bebé.